En los últimos días, la situación legal de la conductora Inés Gómez Montt no ha cambiado mucho. Recordemos que el pasado 10 de septiembre se giró una orden en contra de Inés y de su esposo para llevárselos a las instalaciones de las autoridades. Ante esto, el matrimonio se fue rápidamente de México, con todos sus hijos. Por esta razón la Interpol también giró una orden de localización y captura en más de 150 países. Lo que las autoridades quieren es que sí o sí los agarren y se los lleven a sus instalaciones. Han pasado ya varios meses desde que ellos se fueron de México y aún no se saben dónde están. Pero al parecer un familiar de la ex conductora le ofreció una entrevista a la revista TV Notas. Supuestamente Inés Gómez Montt está dispuesta a que todo acabe lo más pronto posible. Ella le pidió a sus abogados que presentaran un amparo para que no la agarren en cuanto pise México. Según esta fuente, Inés Gómez Montt ya está cansada de literalmente haber embarrado a sus hijos en esto. Con sus propias palabras al inicio de esta entrevista, esta fuente cercana aseguró Inés ya está harta de huir, ya no quiere seguir escondiéndose. No es la vida que le quiere dar a sus hijos, pero no puede regresar a México como si nada, porque en cuanto pise el país, ella será detenida y exhibida a nivel internacional, lo cual sería todo un circo mediático y es lo que menos quiere. Pero entonces, ¿por qué Inés Gómez Montt simplemente no se presenta con las autoridades y les dice, aquí estoy, aquí están las pruebas de que yo no soy responsable de nada? Y listo, así de fácil. Esta persona nos dijo lo siguiente en la revista TV Notas. Las autoridades están haciendo una especie de cacita de brujas. No están viendo quién la hizo, sino quién la pague. Y desafortunadamente, como Inés es la famosa, todo está recayendo en ella, pero detrás hay más gente. Recientemente capturaron a unas personas que están metidas en este escándalo, pero aún faltan más. Por eso Inés optó por pedirle a sus abogados que interpusieran un amparo, esperando que el juez lo acepte. Inés lo que más desea, según esta persona, es regresar a México para reunirse con las autoridades y llegar a un buen acuerdo. Según lo que se menciona en la más reciente edición de TV Notas, Inés está con toda la disposición de llegar a un acuerdo con las autoridades. Ella quiere revelar nombres y papeles que los lleven a agarrar a los verdaderos responsables. Obviamente Inés también pediría protección. Según esta persona, a Inés no se le hace justo que esas personas, quien según ellas son los verdaderos responsables, estén muy a gusto en sus casitas tomándose un refresquito. Mientras que Inés se tiene que mover del lugar a cada rato para que no la agarren. Esta persona comentó en la revista, Desde que huyeron del país la han pasado mal. Ni Inés ni su marido usan cuentas bancarias. Al principio porque las tenían vigiladas, y luego porque se las congelaron. Ellos viajan con una persona de confianza que saca dinero de cuentas que no están ligadas a ellos. Y él es quien se mueve por ellos. Les compra comida, ropa, medicinas y todo lo que necesiten. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.